hola amigos soy clay can estamos en un nuevo vídeo para class royal tengo un montón de cofres que abrir y bueno ya vamos a abrirlo y al final vamos a hacer combate con nuestros amigos ya también está el el cofre del clan y bueno ya es ya no he estado haciendo combates pero bueno los compañeros ya han estado haciendo varios me parece que vamos en él en el número 5 vamos a abrir todos estos cofres y ahora vamos a hacer algunos combates por ahí a ver a ver me parece que había como 17 o 9 conectados vamos a tratar de hacer un buen de combates por ahí pero primero quiero ver si puedo conseguir algo aquí para poder aumentar más el nivel de mis de mi ejército del mal vamos a ver si estoy consiguiendo buen de oro pero bueno no las cartas que quisiera que me salieran no me salen vamos a bueno es así es así genial estuvo bien esta no estuvo tan mal vamos a ver ese monta puercos bueno quiero hacerlo más grande me salen algunos que no necesito pero menos tuvo muy muy pobre todas estas que abrí vamos a ver estas de corona ojalá que aquí me salga alguno vamos bueno nada 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 no me sale nada esta flecha ya también tengo un montón pero aunque bien este sí pero bueno eso fue todo malvados ahora sí vamos al clan y vamos a tratar de hacer algunos combates bueno una disculpa dije que iba a subir algunos de los vídeos de los que más me gustaran pero no los he subido porque tienen algunos algunos tienen ejércitos que que bueno ni siquiera sé cómo se llaman ya que yo apenas soy nivel 4 y aún no bueno vamos a hacer vamos vamos a ver si hay alguien por ahí me parece que si ahí estábamos con el primer combate ahora este es dedicado para los del clan vamos a ver y bueno también prepárense porque los que no hagan corona los vamos a sacar nos vamos a poner estaba ya está por aquí y vamos a poner a este dragón vamos vayan allá vamos a ver si podemos ganar está un poco difícil a veces a veces es un poquillo complicado ganar a que mal nos han congelado ahí me cae mal cuando tiran eso pero bueno vamos a ver si le podemos dar en la torre a este qué pasó ahí qué pasó vamos a ponerle algo acá bueno ahí está no aún no a malvada no pueden dar en la torre creo que se equivocó ese gol lo hubiera puesto por acá y sin duda alguna que ya le hubiéramos dado le hubiéramos dado a esta torre ya lo hubiéramos tirado si hubiera puesto el golem para para salvar ahí un poco no pero bueno no lo puso y ese es un problema que mal que mal que mal bueno vamos a seguir atacando en esta ocasión no vamos también vamos un poco mal vamos vamos a este dragoncito me está dando en la torre feo a que mal van a derribar la primera se parece que el flaco es el flaco no 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 está atacando bien como debería no vamos 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 a darle buena que nosotros no tenemos muchos el más bueno que tiene el flaco es el dragón el este gol no y bueno aquellos si tienen un buen así que va a estar difícil que ganemos aunque ya hemos ganado no voy a decir que no ya hemos ganado en varias ocasiones los hemos derrotado pero no es tan sencillo ellos tienen mucho mejores sus su ejército del mal está bastante bien tienen un buen ejercito me gusta pero bueno hay que enfrentarse a los mejores eso sí es cierto vamos a ver vamos a mandar a este para ver si le puede dar una torre a este que viene aquí y mientras al dragón que pasó ándale ahí estaba flaco así era vamos que pasó porque no vienen a darle una torre a ese malvado vamos a darle a esta ahí está bueno nos derribaron una torre vamos a ver si aparece la ballesta por ahí para ponerla que malviendo un ejército por este lado vamos a ponerle al dragón bueno que pasó si al dragón vamos vamos estamos a punto de darle en la torre aquella ojalá que ahí vamos me parece que puede dar ese gol le puede dar un golpe ahí vamos golem vamos a ponerse acá vamos vamos a qué bien es así estuvo bien vamos vamos está cerca está cerca tenemos una falta otra falta la otra vamos a darle vamos 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 aquí bien a qué bien genial bueno y ganamos ganamos sin querer queriendo ahí está ganamos un combate estuvo bastante difícil porque bueno no las estábamos viendo bastante difícil tienen mucho mejores sus su ejército el de nosotros no es la gran cosa vamos por otro vamos por otro quiero uno más a ver qué tal nos va vamos a ver ahí está vamos a ver ahora si me toca el flaco de nuevo a qué bien me parece que sí no había dado cuenta bueno ahí está vamos de nuevo vamos a ver normalmente le digo cuando ponga esta que aviente el golem para que el golem ayude ahí bueno ya entonces está bien no está tan mal vamos a ver a por el otro lado nos están atacando no no nos dimos cuenta de eso vamos a poner el dragón para que ayude ahí vamos 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 a este bien ahí bien rápido vamos bueno me parece que podemos llegar ahí un poco vamos a poner este dragón aquí bien quedamos cerca pero bueno aún no todavía le hizo falta un golpe más vamos a poner ese ejército del mal para que bien que bien bueno creo que si pongo una vez más la ballesta podemos darle en la torre a esa ese dragón que tiene el flaco también está bastante bueno está está fuerte no está tan débil vamos todo a la carga y vamos a estar viendo por el otro lado porque vamos qué pasó ahí vamos a mandarle uno más un esqueleto más me parece que pueda que bien quedó muy cerca pero aún no qué pasó aquí vamos vamos no pueden derribar esa esa torre que bien que bien vamos bastante bien esto está bien flaco vamos a poner a este para que le den la torre a esa a esa porque no está tan fácil para ganarle a quemar por este lado vienen con ganas qué pasó aquí bueno ahí está tenemos tenemos una voy a esperar a que esté la ballesta para ponerle la ballesta ya que ahí va este vamos tarda mucho la ballesta que pasó con eso a que mal era el dragón era el de él pensé que era nuestro vamos a ponerle ahí vamos voy a aventarles este barril de pequeños demonios a ver si a ver si pueden avanzar un poco ya que bien por el otro lado va el golem y aquí viene este pero no había visto que venía este vamos a ponerle vamos a poner el mini peca para ver si puede hacer algo vamos a ataques malvados a que más bueno ahí está este vamos vamos con ese el mini peca bueno ya estuvo cerca de darle en la torre que pasó vamos a ver si funciona esto que mal vamos tenemos que darle a que él a quemar vamos a ver si éste puede ganar está que sí que si le da a quemados llamar está bastante parejo parece que vamos a perder puede ganar puede no van a ganar ahí vamos la co darle ahí a quemar estuvo cerca que no me equivoqué me equivoqué estaba bastante cerca me parece que bueno yo estoy acá arriba y el flaco está en la planta de abajo en el primer piso creo que si el flaco estuviera aquí conmigo le estaría estaríamos estaría más fácil de ganar porque estaríamos atacando bien por el mismo lado ya que en una ocasión así estábamos juntos y estábamos ganando muchos combates pero era por qué porque estaba aquí sentado junto a mí y estábamos mirando los dos por dónde atacar y hacíamos estábamos haciendo bien todo pero ahora no también ya que él está allá abajo y yo acá arriba y bueno qué pasó ahí vamos a poner ese y vamos a mandar estos pequeños demonios para allá vamos hasta quien nada que más no me gusta mucho cuando tienen eso vamos a ponerle el ejército del mal ahí vamos vamos a ver qué es lo que pasa le dieron casi en la torre a todos qué mal a todos le dieron en la torre vamos a ver si éste puede bueno vamos vamos quiero mandarles qué pasó porque se fue el malvado porque te fuiste vamos mini peca corre con ganas vamos a ver ahí está le dieron en la torre el por mini pecas quisiera poner la ballesta vamos vamos ahí está creo que ahora es cuando puedo poner la ballesta ya que ese casi estaba ya estaba servido vamos a ver se parece que bueno ahí está si la puse bien si la puse bien pero a que más le dieron en la torre vamos a darle en la torre a nosotros a qué mal bueno nos tiraron la primera vamos a ver si podemos si podemos tirarle aunque sea una va a estar un poco difícil tiene ejército de esqueletos a eso es lo que no me gusta pero bueno parece que ahora sí a qué mal plan cómo es que le hacen que tan rápido tiran porque tiran tan rápido por los dos tienen que pasó ahí salieron muy rápido vamos a ponerle otro ejército ahí también vamos a ver hay que darle en la torre vamos para adelante bueno aquí creo que el flaco no quiso vender acá arriba y se quedó abajo y ese es un problemillas este gole no debe de poner cuando cuando ponga la ballesta para que vayan sobre el gole qué pasó ahí no está andando en la torre ahí llegó el gole pero casi mero no llegaba vamos 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 a ponerle a este a este dragoncito para que mal salieron muchos muertos de las tumbas quisiera tumbar aunque sea una torre vamos a ponerse mini peca por ahí vamos mini peca dale en la torre malvado ya se va a acabar no puedo creer no podemos ganar ni uno ni una corona pero bueno estuvimos cerca estuvo bueno estuvo bastante bien vamos con la siguiente qué hacemos ahora bueno vamos a hacer un último combate vamos a hacer un último combate hay nueve conectados vamos a ver ahí está vamos a ver ahora ahora con quién me tocó a bueno ahora no me tocó el flaco me tocó alguien más vamos a ponerle por aquí al dragón y vamos con ese caballero a la carga ahora no me salió lo que hubiese querido a qué mal qué mal por eso a qué bien le di un poco en la torre aunque sea malvada papá bueno vamos a darle allá me gustan estos pequeños demonios porque ahí vamos a ver me parece que ahí sí vamos a poder quitar un poco a qué bien me parece que ya le dimos si puedo poner si puedo poner la ballesta de este lado vamos a derreglar esa otra torre ahí está vamos a poner la ballesta de este lado y le van pero en serio vamos 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 a qué mal pasó con eso vamos a ponerle acá a este gordito que viene aquí a ver si le pueden dar en la torre vamos 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 sí sí le dieron la torre que bien vamos a la carga una vez más voy a poner el gigante para ver si sigue si logra llegar allá el gigante de dos golpes le puede dar en la torre a esa bueno que mal vamos aunque sea dos bueno va a ir a donde no donde no debe ir no vayas ahí malvado vamos a mandar al dragón está cerca a que bien salieron los pequeños demonios de esto lo voy a mandar y si pueden hacer unos dos golpes podremos ganar dos golpes no más que den vamos de en dos golpes los golpes vamos nada nada vamos a poner por acá a que mal viene una fila y vamos a ponerle esos quisiera mandarle allá pero a que bien ese si le va a dar en la torre a que mal plan vamos a poner el caballero ahí está lo tenemos genial hemos ganado hemos ganado hay que hay que reírnos un poquito cuando alguien me hace esto y nunca me cae muy mal pero bueno ahora me tocó a mí así que vamos a ir bueno ahora que estamos peleando aquí en el clan vamos a hacer uno más uno más y despedimos el vídeo vamos a ver qué es lo que pasa no estuvo tan mal estuvo bastante bien la verdad que en la primera vez que empiezo a jugar este juego y lo descargue porque muchos de los que están aquí lo estaban jugando y quería divertirme un poco con ustedes así que vamos una vez más y bueno es por eso que lo descargue no es tanto de que de que tenga muchas visitas el vídeo porque la verdad que estos vídeos no tienen muchas visitas no tienen muchas visitas pero sí pero sí me gusta porque puedo estar jugando aquí con todos los que juegan este juego que bueno últimamente la verdad que sí me gusta un más o menos más o menos cada vez me gusta un poco más eso sí es cierto amigos vamos a mandarle a ese gigante a ver si que lo siga el dragón y así el que está atrás la torre le puede dar en la torre al dragón me gusta eso a veces los agarro de menso quisiera poner la ballesta vamos vamos ballesta vamos vamos si pongo la ballesta antes de que le den en la torre ese gigante es probable es esta torre ya está derribada vamos vamos está derribada vamos que pasa esta derribada ahí está la tenemos genial vamos a mandar un pequeño barril con estos duendecillos del en la torre donde si yo a qué bien todavía la ballesta estaba resistiendo se resistía no quería morir por la patria la pobre bueno ahí una sonrisilla y vamos a la carga vamos vamos pequeñas bestias ataquen vamos a mandar a ese a quemar mandó un dragón bueno lo bueno es que no mande al dragón creo que esta torre es nuestra así que y pongo a este dragón podrá podrá ayudar a la torre para darle un poco en la torre a este dragón vamos ahí está a quemar y eso y estas cosas de dónde salieron en gordo me caen me caen bastante mal quiero poner una vez más la ballesta ahora que está ahí se lo puede proteger vamos a poner la ballesta creo que tenemos la ballesta con esos tenemos a la ballesta que mal que pasó ahí bueno vienen sobre la ballesta pero le voy a aventar a ese barril lleno de demonios a ver si así le podemos dar a las en la torre a que bien la siguiente está lista ahora si vamos con todo para arriba la verdad que hay muchas ocasiones pierdo los combates porque no me gusta no me gusta ganar solamente derribando una torre me gusta ganar pero derribando a todas así como ahora así me gusta ganar derribar a todas y en muchas ocasiones por estar intentando derribar a todas las torres me pierdo me ganan a mí me dan en la torre pero pero bueno eso suele pasarme muy seguido por por las ganas que tengo de ir al ataque y ganar ya que cuando gano y solamente derribó una torre siento como que no gané me gusta ver cuando de todo queda derribado y en el intento de derribar a todos y me voy a ir al ataque no me fijo atrás que también me están atacando y es ahí donde me agarran como se dice vulgarmente con los ojos cerrados y me dan en la torre bueno no fue gran cosa lo que lo que conseguimos aquí pero bueno tenemos algo más bueno ahí está estuvo bastante bueno los combates bueno amigos no se les olvide darle like si les gustó este vídeo acá vamos en el cofre número 5 vamos a ver cómo estamos este es el clan para los que quieran para los que quieran unirse bueno deben de esperar un poco ahora estamos lleno pero cuando se termine el cofre del clan todos los que no estuvieron activos les vamos los vamos a sacar y vamos a meter nuevos bueno ahí estamos por ahora no he ganado mucho pero bueno ya saben que cuando empiezo apenas llevamos en mi otra cuenta es esta que está aquí y apenas llevo 16 y a ver ahora en donde estoy cuántas gane vamos a ver quiero ver bueno llevo 9 pero voy a empezar a hacer ataques ahorita y los que me ganen los que queden arriba de mí que hagan más corona les voy a mandar saludos en un vídeo así que echan de ganas me están de ganas pero bueno estoy seguro que voy a hacer más que eso la última vez hice siento y algo siento creo 140 no recuerdo bien pero hice un montón así que van a tener que esforzarse mucho para quedar arriba arriba de mí ahora estoy muy abajo pero bueno no se les olvide darle like selecto este vídeo en dos días y siete horas por vengan a revisar el clan porque los que no hagan ninguna corona se van a ir se van a ir los que no hagan corona no importa si son nivel alto o nivel bajo si no hacen corona se van y aquí va a haber espacio para los que en realidad quieran tener un clan y jugar así que no se quejen estos que están acá si no quieren hacer corona luego no se quejen amigos que los echaron del clan bueno ahora sí no se van a olvidar le like selecto este vídeo nos vemos en el siguiente una vez más bye